Música Miramos las partes de las columnas que vos ya habías visto Le dimos fino Y ahora estamos en las partes del balcón Como lo ves, empezamos a dar fino hoy justo Espero que el tiempo lo acompañe Ya tenemos todos los balcones hechos, el grande y el balcón chico Realmente un trabajo en Moldura principalmente es importante, ¿no? Sí, lleva muchos dibujos chicos Que va a llevar bastante trabajo para darle el fino El grueso es más sencillo, pero ya después para darle el fino va a llevar Pero... Bueno, perdón, por suerte lo vamos haciendo ¿Tuvo que hacer todo nuevo o no? Y el balcón sí quedó solamente el piso ¿El piso? Solamente, después se hizo completamente íntegro nuevo Los dos, el grande y el balcón chico Porque estaba completamente destruido Cambian un poco la moldura o la ornamentación de lo que fue la primera parte No, 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 se copió todo el mismo dibujo, los mismos barrotes Todo se hizo molde, se hizo el mismo No se perdió la línea para nada No, pero me refiero, por ejemplo, a la moldura de los balcones Difieren de las de, por ejemplo, las cornizas y demás Sí, sí, tienen una pequeña diferencia Pero en respeto a lo viejo es igual Sí, se copió lo mismo ¿Cuántos meses llevan ya para esto? Y se empezó el 12 de enero O sea, picar revoca en la parte de arriba, sobrecarga y eso En enero estaríamos en un año de trabajo Pero tuvimos una ausencia haciendo otro trabajo Que más o menos tres meses se perdió acá O sea que estaríamos recién en ocho meses de trabajo, más o menos Bueno, y el balcón principalmente es donde todavía está la estructura original del edificio Después hubo un cambio, una remodelación, una refacción Que es el local que se ocupó Ahí ya un poco más se simplifica la ornamentación Sí, o sea que en esa parte todavía no se va a hacer nada Porque vamos a llegar hasta la vereda en todo lo que es teatro Todo lo que es frente teatro Que hasta ahora no se está salvando nada Se pica y se hace todo nuevo porque está completamente destruido De abajo no se veía Pero hay que hacerlo íntegro nuevo Y hay que sacar después a losa, el alero, mejor dicho, que tiene la entrada del teatro Eso no iba antiguamente Entonces se baja hasta la vereda con todos los dibujos Como tiene la parte de arriba, a veces tipo diamante Eso bajaría los pilares hasta abajo